El proyecto consiste en una vivienda de bajo costo, accesible, ya que tendrá subsidio estatal y federal, por lo cual el trabajador no tendrá que utilizar su crédito de Ifonavit, sino que la subcuenta de vivienda sólo servirá de garantía para que a través de una entidad financiera pueda recibir el apoyo. El valor de la vivienda será no más de 180 mil pesos, con una superficie de 43 metros cuadrados, y contará con dos recámaras, un área común, un baño y cocina. Es una de las más accesibles y de mucha calidad. El gobernador, sin duda alguna, consciente de toda esta problemática, decidió y me instruyó a participar de manera directa en el programa, con lo cual estaremos destinando recursos del Fondo de Infraestructura Social, que es directamente el fondo o los recursos con los que cuenta el Estado, que están canalizados para obra de atención a población que tiene alguna de las carencias sociales o que se encuentre con algún rezago para poder atenderlos y sacarlos de ellos. Estaremos atendiéndolos con un subsidio de 25 mil pesos que estará poniendo el gobierno del Estado, adicional al subsidio federal, que será de 66 mil pesos, para que en su conjunto estaremos subsidiando poco más del 50% del valor total de la vivienda.